bienvenidas y bienvenidos a Radialistas Violeta, me da mucho gusto saludarles, al igual que a mi compañera radialista Frida Alejandra, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí te gusta que te digan Frida Alejandra o Frida nada más? ¿Todo completo? Muy bien. O Frida ¿Cómo estás? Pues me da mucho gusto saludarte Frida, a lo largo de la semana hemos estado hablando de temas dolorosos que de verdad tienen mucha urgencia, muchos temas todavía por resolver, hoy vamos a platicar sobre la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, híjole, a mí ese tema en lo particular sí me genera una sensación de mucho coraje, de mucho repulsión, angustia, digo todos tenemos primitos, sobrinos, hijos, y la verdad es que es un tema muy complicado Frida. Sí, pues sí, efectivamente yo creo que es uno de los temas más difíciles de tratar, porque primero el tema de la sexualidad contiene en sí mismo un tabú, cuando lo tratas a temas de violencia sexual peor, y cuando es en infancias y adolescencias es más difícil todavía, y si a eso le sumas quiénes son los principales agresores de las niñas, niños y adolescentes, pues todavía peor, o sea, es una situación muy difícil de hablar, de revelar, pero pues siempre es una situación que se puede prevenir, tratar, sancionar. Fíjate Frida, que pues para que entremos de lleno al tema antes de nuestro enlace, quiero comentar contigo unas cifras que tenemos aquí. Durante dos mil veintidós, según información de la red por los derechos de la infancia en México, escuchen bien esta cifra, casi diez mil menores de edad fueron atendidas en hospitales del país por violencia sexual, casi el noventa y tres por ciento eran mujeres, lo cual representó un incremento de casi veintidós por ciento con relación al año anterior. Frida, ¿qué opinas de esta cifra tan espantosa? Pues sí, otra vez volvemos a temas de género. Exacto. Sí, pues lamentablemente quienes, o sea, dentro de las víctimas, quienes sufren más, quienes padecen más, son las niñas y las adolescentes. México es el primer país en todo el mundo en violencia sexual infantil. Y yo les tengo acá también otro dato, que es en esta última década, del dos mil diez al dos mil veinte, hubo un incremento de casi el seiscientos por ciento de casos, sí, o sea, eso quiere decir que son nueve agresiones diarias, algún niño o alguna niña, y estas cantidades, estas cantidades de agresiones y de violencias, las concentran casi la mitad, cinco estados, que es Estado de México, México, Chihuahua, Veracruz, Coahuila y Jalisco. Entonces, pues sí, la concentración de estas agresiones las padecen niñas, pero también es importante recalcar que el porcentaje, noventa y seis por ciento de los casos, los agresores, son hombres. Así es. O sea, hombres agrediendo a niñas y adolescentes. Y para completar esas cifras de por sí espantosas, Frida, quiero que le escuchen esto. En nuestro país, ocho de cada diez agresiones sexuales provienen de parientes o personas conocidas. Ese tema de con quién dejamos a nuestros hijos, en quién confiamos, también se presta, Frida, yo sé que has escuchado temas en donde culpan a la mamá porque se le ocurrió juntarse con alguien. Como el caso de Taxco. Justo, como el caso de Taxco. O como en muchos otros casos donde la mamá rehace su vida con otra persona y confía plenamente, ¿no? Y es en la mayoría de esos casos, pero también los mismos padres, tíos, o sea, la familia sanguínea. Sí. Es la cifra que tenemos aquí. Ocho de cada diez agresiones provienen de parientes. Esto me lleva a pensar en una descomposición social tan, tan larga porque yo no creo que sea raíz, por ejemplo, ahorita de la pandemia, que sí se exacerbaron muchas situaciones como en temas de salud, temas económicos, de educación, pero yo creo que particularmente en ese tema ha sido tabú, ha sido un tema que no se ha querido tocar y que para mi gusto, cuando ya estás hablando que ocho de diez son de tu familia, viene justo, ¿no? De ese evitar que la familia se descentralice, que se sepa, de perdonar. Esa, ¿te acuerdas que platicábamos en uno de los episodios anteriores de esa cuestión moral? Sí, de la violencia. De la violencia moral, que justo viene a esto, ¿no? Decir ocho de cada diez, o sea, es increíble que en la parte familiar, en tu núcleo, también corras este peligro como niña o como niño. Sí, pues es que, a ver, pongámonos en la situación donde tú eres responsable, tutor, o una persona directamente responsable de una infancia, ¿no? Si a ti el niño o la niña te viene y te cuenta que ha sufrido abuso o violencia sexual y que además te cuenta que a lo mejor es su hermano, o sea, como padre debe ser una cosa sumamente complicada, saber que no nada más está al lado de la víctima, sino que el agresor y el victimario. Claro. También es tu hijo, o tu hermano, o tu papá, o tu esposo, o el mismo padre de tus hijos. Así es. Es una situación muy complicada, a veces el abuso se canaliza mucho desde el punto de vista de la víctima, que yo creo que está, así debe ser, pero en la transición y en el tratamiento para resolver casos así, quien tiene la responsabilidad y la tutela de las infancias también tiene que pasar por un proceso de apoyo psicoemocional, de saber qué hacer, porque estas situaciones, híjole, pues viene llena de emociones, no nada más de tristeza y de preocupación hacia el lado de la niña o el niño que ha sido abusado, sino de enojo, de terror, de angustia hacia el mismo agresor que es de tu familia, que muchas veces uno se responsabiliza porque lo invité a mi casa, o yo lo senté aquí a comer, o es mi esposo, cómo me pude casar con alguien así, pero recordemos siempre que los abusadores y los violentadores no tienen tatuado aquí la palabra en la frente, ¿no? Al final nunca es responsabilidad de las víctimas, este, y también creo que hay muchas formas de prevenirlo, de hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en internet tiene un, una guía de doce pasos para prevenir el abuso sexual, y esto puede conseguir, puede implicar, ¿qué cosa? No obligar a los niños a saludar de beso. Claro, porque a veces tenemos ese error de no, saluda bien. Sí, no seas grosero, saluda a tu abuelito de beso y abrázalo. Y hay que desde pequeños enseñarle a las niñas y a los niños que ellos son dueños de su cuerpo, que pueden decidir qué hacer, que tienen la capacidad de decir que no, y que si no quieren saludar, que no quiere, que si no quieren tener un contacto físico de un saludo, por ejemplo, pueden decidir no hacerlo y que no están obligados y hay que aprender a defender y a cuidarlos de eso y no instigarlos o obligarlos a que lo hagan, por ejemplo, ¿no? También otro de los, de las cosas que viene ahí en esta, en esta guía que pueden encontrar en internet es preguntarle constantemente a los niños, oye, cuando se queda con sus primos, con sus hermanos, ¿y cómo juegan? A ver, enséñame. Claro. ¿Qué, qué haces y de qué temas platican? Justo, la comunicación es bien importante, Fri. Y otro súper importante es enseñarle a los niños a nombrar su cuerpo por el nombre que es. Correcto. Porque muchas veces los abusadores y los agresores se utilizan de nombres de animales, de juguetes, de otras cosas, y entonces si los niños no saben identificar por su nombre las partes de su cuerpo, es muy difícil que puedan expresar que han sido abusados, ¿no? Así es. A veces los niños ni siquiera lo identifican. O ni siquiera saben. Sí, porque no saben que está mal. Hasta que pasa tiempo. Así es. E identifican ciertas situaciones como abuso. Y entonces es importante que como padres o como responsables de alguna infancia, pues sepamos explicarles estas cosas de la manera más natural posible. Y también dar la confianza a los niños de que lo digan. Yo no soy madre, yo sé que es una tarea, híjole. Es complicado. Sí, es complicado. Súper difícil. Porque también no hay una guía justo para tener una educación o una comunicación. Sí. A cierta edad, ¿no? O sea, a lo mejor yo sí tengo una hija y me encanta platicar con ella, pero de repente sí hay temas que digo, híjole, no sé si ya está en la edad necesaria. Si se ha apropiado todavía. Si se ha apropiado exactamente. ¿Qué lenguaje debes ocupar? Digo, me voy a hablar en lo básico, ¿no? No es no, es tu cuerpo, nadie puede tocarlo. Cosas como esas, pero sí de pronto es complicado, ¿eh? Como mamá es difícil saber hasta dónde. Hasta dónde no rayas en ya adelantarlos o incluso hipersexualizarlos, ¿no? Llevarlos en una parte, en un punto de una educación sexual que no va con su edad. Es complicado, pero yo sí creo que puedes apoyarte en muchas decálogos, hay instituciones, psicología, por supuesto, que ya está avanzada, que ya hay muchos estudios en donde puedes apoyarte, ¿no? Es como un cocinero, pues por supuesto no nace sabiendo, busca recetas, las practicas, le salen mal, les quedan bien, pero lo hace. Yo creo que es un poquito de ello, ir como buscando esta información, educarte, informarte, y pues bueno, free, me voy a ir con cifras para que no se nos vaya el tiempo. Fíjense, en 2020 hubo 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes, de los que 8 mil 876 son hijos e hijas de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo familiar, desconocido o el exnovio, la mayoría de estos por violación sexual o matrimonios arreglados. Yo creo que el tema de los matrimonios arreglados, ha habido avance ahí en la medida de que se han prohibido, pero sí creo que cuando vemos en los usos y costumbres de zonas rurales, todavía sigue permaneciendo ese tema tan complicado, donde el abuso a los derechos humanos, el abuso a todos los derechos habidos y por haber, permanece. La cifra de madres adolescentes también sigue siendo muy preocupante. Pues es que en realidad no estamos, nadie de nuestro país está alejado de una situación así. Yo recuerdo algunas imágenes y algunos comentarios en internet, en redes sociales que hablaban de las experiencias de las abuelas. Y sí, o sea, tú te pones a quien tenga su abuela le podrá preguntar cómo fue su matrimonio, cómo conocieron a sus abuelos y nos damos cuenta que la mayoría de las veces eran niñas. Sí. Con adultos ya muy mayores. No, y que hablar de dieciocho era ya quedada, ¿no? Sí, sí. Ya estabas muy grande. O sea, eran niñas de catorce, trece años y muchos decían, híjole, yo veía imágenes desgarradoras justamente a propósito del ocho M, que decía, pues mi abuela tenía catorce años cuando se casó con mi abuelo, porque esa es una unión forzada, ¿no? Hay niñas que quieran casarse a esa edad, son matrimonios y unían esforzadas. Y decía, terminaba de hacer la comida y de limpiar y se escondía para jugar con sus muñecas. O sea, no dejaban de ser niñas. Claro. Y son experiencias muy difíciles, te das cuenta que estuvieron también en tu árbol genealógico y que estaba muy normalizado hasta hace setenta años, que tampoco es tanto. Tampoco es mucho. O sea, son dos generaciones. Y al día de hoy sigue pasando, sí, sobre todo en comunidades que utilizan como pretexto esto de tradiciones y costumbres, pero yo espero que esto cada vez sea menos común, que nos demos cuenta de la gran problemática que es esto, porque al final son niñas que no terminan un desarrollo ni psicológico, ni emocional, ni siquiera físico, y que ya están sometidas a violencias que no nada más impiden un desarrollo en lo sexual y en lo psicológico, sino educativo. Sí, claro. De salud. De todo lo que conlleva. Sí, o sea, recordemos siempre que los derechos humanos están interrelacionados y cuando tú tocas uno, tocas muchos más que están coligados con ese. Así es. Entonces, este, pues, a mí me parece, pues, muy alarmante esta cifra, ¿no? Porque justamente no nada más es el abuso y la violencia sexual en los niños, sino legitimar. Y no las consecuencias, legitimarlo. Y permitir esas uniones. Así es. Y permitir que eso siga sucediendo y además mostrarlo al mundo como si eso fuera normal y como si eso estuviera bien. Claro. Free, pues, antes de que se nos vaya más el tiempo, ¿te parece si vamos ya a nuestro enlace? Producción, no sé si tengamos listo el enlace. Estimado usuario. Creo que todavía no. Hay errores técnicos. Pues, rápidamente en lo que producción nos alista el enlace, les leo nada más el dato, aunque después lo comentemos. Las niñas menores de 15 años tienen una probabilidad cuatro veces mayor de mortalidad materna que una joven de 20 a 24 años. Y aún así, pues, hay resistencia, por supuesto, ustedes lo han de haber visto en ciertas partes del país, para prestar la atención inmediata de la interrupción del embarazo, ya sea por burocracia, fanatismo, o desconocimiento, por supuesto, de la norma NOM 046. Ya tenemos nuestro enlace, ¿verdad? Me parece que ya. Ahorita comentamos este dato, déjenme presentarles, tenemos en la línea la doctora Dulce María Arias Ataide, y es bióloga, feminista, académica, ambientalista, política y activista en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludar la doctora Dulce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlas a ambas. El día de hoy. Muchas gracias, doctora, también nos da mucho gusto tenerla con nosotros. La saluda Frida, está conmigo Gaby, y yo quisiera preguntarle, ¿cuáles considera o consideraría usted que son las principales causas de que la niñez en México y de que la adolescencia en nuestro país viva actualmente índices tan altos de violencia? Porque, como comentábamos, ha habido un incremento casi del seiscientos por ciento en la última década sobre abuso y violencias sexuales. Bueno, yo considero que las causas son complejas y multifactoriales. Por ejemplo, podemos ver que las normas sociales se perpetúan o perpetúan esas desigualdades de género y poder y son las que pueden facilitar la violencia sexual, especialmente cuando los abusadores ocupan posiciones de autoridad en la familia. Y como tú sabes, un gran número de estos eventos suceden a través de perpetradores que conocen a los niños, a las niñas y a los adolescentes y tienen algún nivel de poder dentro de ese espacio. Hay hogares con muchísima violencia, negligencia, familias con abusos de sustancias o aún abusos sexuales como antecedentes familiares donde esos ciclos viciosos no se pueden romper, aumentan el riesgo de que los niños sean víctimas de abuso. Y por el otro lado está el sistema legal y de protección de nuestros niños y niñas que a menudo no brindan el suficiente apoyo a las víctimas de abuso sexual, lo que puede entonces resultar en desincentivar las denuncias y permitir que la impunidad se dé en muchos casos. Por el otro lado, no tenemos líneas de ayuda, no podemos tener 24 horas recursos que les permitan asesoramiento, apoyo legal, permitir que las víctimas tengan herramientas necesarias donde buscar ayuda. Muchas gracias, doctora. La ley federal, la ley general de derechos de las niñas, niños y adolescentes, por supuesto, señala que los niños tienen derecho a vivir una vida plena, segura. Yo quisiera preguntarle qué opina de la omisión y la opacidad del estado a la hora de hacer cumplir esta ley y de garantizarle a los niños una vida libre de violencia. Bueno, esta situación que describes donde un estado no cumple calvablemente con las leyes destinadas a proteger a niños y adolescentes de la violencia es preocupante y tiene muchas implicaciones muy profundo. Por ejemplo, debemos saber que el estado debe asumir plenamente su responsabilidad en la protección de los derechos de los menores. La omisión y la falta de transparencia pueden ser indicativos de fallos en el sistema de protección y por lo tanto deben ser visualizados y denunciados. La falta de acción efectiva del estado no sólo pone en riesgo el bienestar inmediato de los menores, sino también tiene un impacto a largo plazo en su desarrollo y en la sociedad en que ellos van a vivir. Yo considero que los niños y adolescentes que crecen en ambientes donde su seguridad y sus derechos no están asegurados pueden enfrentar consecuencias duraderas, desde personales hasta aquellas que impactan a sus familias y a su entorno social. Claro, doctora, yo quisiera pedirle también su opinión y que nos comparta qué podríamos hacer, qué políticas públicas, qué reformas podemos realizar o podemos impulsar y apoyar para prevenir y erradicar no nada más el abuso y la violencia sexual, sino también algunas de sus consecuencias, como lo es el embarazo infantil. Bueno, aquí pudimos hacer una gran cantidad de propuestas, por ejemplo, podemos trabajar sobre educación sexual integral, podemos trabajar sobre el fortalecimiento del sistema de justicia, sobre programas de prevención de violencia, apoyo a las víctimas, debemos crear y financiar centros de apoyo para que esas víctimas de violencia sexual tengan servicios legales, psicológicos, de salud, pero lo más importante, creo que para prevenirlo debemos tener campañas de concientización. Estas campañas deben sensibilizar sobre el embarazo infantil, sobre sus impactos, debemos asesorarlos acerca de los servicios de salud reproductiva, que tengan no solo la capacitación, sino incluir anticonceptivos, sobre temas de planificación familiar, cuando estos ya forman parejas desde muy jóvenes, ¿no? Debemos hacer un involucramiento no solo del Estado, sino también de las comunidades, ¿sí? Buscar líderes locales que nos ayuden a trabajar en sus comunidades y a prevenir casos de violencia sexual y embarazo infantil. Y por el otro lado, debemos pedir que existan esquemas de monitoreo y evaluación con políticas efectivas y con programas que sean efectivos, ¿sí? Que tengan un seguimiento y por lo tanto, que estos programas de monitoreo y evaluación nos permitan hacer ajustes y mejoras continuas sobre los servicios que se están dando para que estas jovencitas no se embaracen tan a una edad tan temprana y tengan riesgos no solo de su cuerpo, no solo sobre su cuerpo, sino sobre el infante al que van a traer a este mundo. Por supuesto. Doctora, pues, se nos ha acabado el tiempo, le agradecemos enormemente esta llamada, el espacio que nos da, y por supuesto, el activismo y todo este trabajo que usted ha realizado en pro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Les agradezco mucho la invitación y les mando un abrazo fuerte y sororal a todas. Muchas gracias, doctora. Pues ahí están las cifras y la opinión de la doctora Dulce. Pues creo que hay mucho todavía por comentar, Frida, respecto a este tema que yo creo que va a tener que ser programas más adelante o a lo largo de muchos programas, hablar de violencia de género es hablar de un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de fallas, un sinnúmero de propuestas también, y también de casos que van saliendo como el que vimos apenas con Camila, como el que vimos también en Estado de México, donde un juez pues deja libre al culpable porque la niña de cuatro años no le supo decir hora y lugar exacta de donde fue abusada. Frida, eso. Y hay que aclarar que hay protocolos de atención a víctimas que son niñas o niños, o sea, más bien ahí no es el tema de que la víctima deba de saber con precisión esos hechos, porque incluso en adultos se reconoce muchas veces el efecto postraumático de agresiones así, sino que ahí la responsabilidad plena fue de la justicia, del juez, que no supo implementar estos protocolos. Por supuesto. Pues sin duda, Frida, todavía hay mucho que hablar, hay mucho que analizar, y a veces pensaríamos que hablarlo, pues no tiene mayor efecto, que podemos hablar programa tras programa de tal vez pareciera el mismo tema, pero de verdad, lo que no se visibiliza no se atiende, y tenemos que hablarlo y hablarlo y hablarlo hasta que los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de las mujeres, y el derecho a vivir una vida libre de violencia se haga costumbre, Frida. Pues sí, nunca es suficiente hablar de estos temas, nunca se agota el tema, porque podemos hablar de prevención, o de sanciones, o de qué hacer, o de a dónde ir, o qué nos falta, o sea, hay muchas perspectivas para abordar un problema multifactorial, como lo es el abuso y la violencia sexual infantil, pero yo nada más les dejo aquí como comentario, hay una página que se llama Alumbra, donde está todo este tema de prevención, de cómo identificar los abusos, de qué hacer después, hay seguimiento para padres, para víctimas, y también estos 12 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justamente para prevención también, cómo preparar a nuestras hijas, a nuestros hijos, para enfrentarse al mundo real, que es tan cruel y tan doloroso como lo que hemos comentado, pero que pueden ayudarnos a evitar situaciones más dolorosas y más trágicas, en un ambiente familiar, escolar, o de cualquier otro ámbito, ¿no? Porque como comentaba la doctora Dulce, pues muchas veces tiene que ver con relaciones de poder, de autoridad. Claro. Pues Fri, se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Siempre es un gusto platicar. Siempre es un gusto, ahorita nos vamos al chismecito. Ahorita vamos al chismecito. Ay, ya nos vamos, ya es viernes, ya. Mi cuerpo lo sabe, el micrófono también. Ya tenemos un pie en la puerta. Nos vemos el próximo lunes en radialistas. Gracias, radialistas Violeta. Gracias.